Hola, los saluda Stefano Nobile, fotógrafo profesional y profesor de fotografía del Centro Cultural Católica. Los invito a participar en los talleres del verano, donde aprenderán el manejo básico de la cámara, diaframma profunda de campo, velocidad, aprenderán a reconocer la luz, técnicas de composición fotográfica y manejar las fotografías de manera artística, sumégete en el mar de cursos y talleres en el verano del Centro Cultural Católica del 2019.